yo quiero enseñar la realidad del barrio si es un barrio donde hay un muerto cada mes y luego voy yo y parece una guardería con niños que gritan, joder, no es la realidad luego, segundo es al revés, que como me conocen no les gusta que voy grabando porque saben que lo va a ver, alguien lo va a ver este vídeo, entonces ya me paran y la tercera es un escenario entremedio, entonces me dicen vale, te dejo grabar, pero como ya eres conocido, seguramente tienes dinero, entonces me pagas entonces, bueno, de hecho el vídeo que sale ahora este domingo, un tío sacó una pistola y se la puso en la pierna de mi acompañante y me dijo, me da 100 pavos o le disparo, entonces he tenido que pagarle, joder le dio 50 y lo que pasó es que yo hasta 70 llego, si no la pierna es la suya por culo, yo me voy